Mi nombre es José Noé. ¿Qué significa para mí protegerme del COVID? Bueno, es algo muy importante, ya que desafortunadamente tengo conocidos que han fallecido a causa de la enfermedad. No solo conocidos, sino familiares también. Entonces tengo que, para mí es lo máximo estar protegidos, tanto por mí y por el bienestar de mi propia familia. El distanciamiento en mi vida sí nos ha afectado bastante, ya que como familia y con grupos de amigos y en nuestra propia iglesia, no podemos reunirnos como lo hacíamos y eso, bueno, nos ha afectado. Pero también entendemos que tenemos que hacerlo y es un sacrificio que estamos haciendo muy grande para contrarrestar esta enfermedad. No sé si tengamos que esperar que un familiar o alguien muy cercano a nosotros ya sea fallezca o pase mucho tiempo en el hospital debido a esto. Desafortunadamente nosotros los latinos no le estamos dando la importancia necesaria a esta enfermedad y la razón la desconozco. El COVID-19 ha agregado estrés y dificultades a nuestra vida. Si tú o un ser querido están pasando por una crisis, busquen ayuda. Una buena salud emocional es el motor para seguir adelante. Súmate a la lucha. Tus acciones cuentan.